Que bonita estás, que bonita vas Con tu vestido blanco, bailando este vas Que felicidad, verte así bailar Hija de mi vida, que bonita estás Yo te vi llorar, yo te vi reír Y tus primeros pasos, los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día tú volarías Y hoy mi corazón llora, más llora de alegría Que el hombre que hoy se va, de tu brazo al altar Te haga sentir siempre, siempre amada I see trees of green, red roses too I see them bloom, for me and you And I think to myself What a wonderful world Junto a ti, despierto y estoy entero Es que sí, amar es total para mí Déjame tocar tu cuerpo palido Con tanta fuerza que ya nunca ría De que lloré Márcame en la piel, tu huella mágica Tu huella personal, nuestro amor es total Junto a ti, no pienso por qué, no pienso Junto a ti, amarte es total para mí Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada O batirme con mi espada Para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, tu fiel mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Ranchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor